Muy buenos días. No cabía esperar otra cosa en una mente tan retorcida, tan chavagana, tan sucia y tan tarrapastosa como la de la actriz Anabel Alonso. Esta siniestra personaje, esta pésima actriz, concursante en Masterchef Celebrity, pues se ha reído directamente del cabo primero, el señor Pozo. Este que fue abanderado en el desfile del 12 de octubre, el Día de la Espanidad, y que desgraciadamente tuvo el infortunio de quedarse colgado en una farola. Bueno, pues Anabel Alonso ha cogido y ha colgado un tuit en el que se preguntaba si Luis Fernando Pozo iba de farol. Claro, le han llamado evidentemente de todo. Lo más bonito le han llamado idiota, imbécil y controlación del mundo. Anabel Alonso, una mujer vasca, con ideas más cercanas al separatismo y al bilduetarrismo, cobra, eso sí, muy bien del Estado español, de televisión española. O sea, a esta mujer le tenemos que pagar de nuestro bolsillo el sueldo, las colaboraciones en la televisión de todos los españoles, para que ella luego coja y se ría, se carcajee, se burle de algo tan sagrado como el desfile del 12 de octubre, y de lo que pudo haber sido una auténtica desgracia, que a Dios gracias por la redundancia, no pasó absolutamente nada. Es esto, tremenda mamarracha está Anabel Alonso. Buenos días, que tengan ustedes un feliz domingo.